Amigos aquí pueden ver el tamaño de regras a los 4.400 metros sobre el nivel del mar Miren las hojas, solo son hojas anchas, no está floreando Eso es lo que buscamos en los regrases perennes y tetraploides Que suman muchos kilos para alimentar a nuestros animales Pueden observar el tamaño de los regrases Excelente forraje para los animales Nelson, cuéntame un poco de tu experimento acá con los regrases a los 4.200 metros Y las polipasturas como es la chicoria y el llantén forrajero Bueno, ante todo ingeniero, saludos de la tarde Sí, nosotros hemos hecho acá un ensayo entre la chicoria, el llantén forrajero Y también hemos hecho lo que es este huancagrás Y también dactiles de hojancha Y de todos ellos, todo lo que ves acá los pastos sin abono Es con suelo de 4.5 a 5 de pH ácido Y hemos visto pues que la chicoria respondió a todas las condiciones A la granizada, a la helada Aparte que el suelo ácido ha respondido Y como ves, hemos llegado a una raíz a 3 meses, mira Ya casi pues estamos llegando a 10 a 12 centímetros Entonces a otros 3 más 6 llegaremos pues Por lo menos, si quieres decir, a unos 30 o 20 centímetros Entonces eso es lo que estamos haciendo en el ensayo acá Todo lo que es polipastura Viendo que es un pasto Esta es una hierba forrajera palatable También para tanto para los uvinos, vacunos Para cuye, conejo También los cerdos están consumiendo esto Hasta el mismo humano Entonces esto conlleva que Estamos diseñando a los 4 mil y tantos metros sobre el nivel del mar Que si responde la polipastura Entonces estamos reemplazando a lo que es el asociado común Que es el cerdos rural Pero ahora nosotros estamos implementando lo que es la polipastura En estos campos de experimento La próxima ya vas a ver masificado todo acá Los ensayos en sí conllevaron que hay buen resultado Gracias Sí Ahí están las pruebas señores La chicorria El llantén El raygras Huanca Dactilis La oración tardía Que están respondiendo a la altura Estamos frente al llantén forrajero La calidad Y como ya les había mostrado El llantén forrajero de la chicorria Soportan muy bien A la helada Y suelos ácidos Detrás de nosotros Podemos ver que hay una granizada Aquí ya se Se ha esparcido Se ha derritido la granizada Pero vemos que estos pastos Tampoco se tumban Se caen Y no Y las hojas Estamos viendo que aguantan No se están quebrando No se están rompiendo Como tal vez puede ocurrir Con otros forrajes Sometidos a la granizada Que es constante Aquí Nelson Sí Mira acá la granizada Es constante La lluvia Y pese a eso Las polipasturas Que hemos dicho A chicorria y llantén Como ves llantén También está acá En el módulo Que hemos instalado Ha respondido a las condiciones De un suelo ácido De 4.5 a 5 dph Y esto ha conllevado Que tenemos muy buen Tipo de hoja Ay a todo Mira a ver La hoja también es grande Gruesa Lo que pide el animal Entonces esto sirve Netamente para animales De poca carne Aquellos animales Que no han sido muy flacos Y al toque Lo hace recuperar Y esto consume El cuyo también Muy rápido Y los camelidos Como ves que Ahí están camellos Alpacas y llamas Consumen esto Entonces muchos ingenieros Dicen no consume esto No, no Esto consume netamente La llama La alpaca El uvino Con más razón Hasta el cerro También consume Entonces esto ha sido probado Con todo tipo de animales Y ha respondido a las condiciones Yo creo que Es digno de felicitar También a usted ingeniero Por el tema El diseño Que hemos implementado Y esto va a conllevar Pues a que En pasco También se están implementando Las dos variedades Achicori y Antioforajero Gracias Nelson Esto es la configuración Del suelo Miren Tiene bastante humedad Bastante agua Y estos suelos Son muy ácidos Pero ciertos tipos Y variedades de pastos Se adaptan muy bien Y aquí estamos probando Para masificarlo En esta parte De Junín Y Pasco Y el altiplano Que también ya se viene Desarrollando Con mucho éxito Y el altiplano De Junín De Junín Gracias por ver el video.